www.elmonoraña.com patrocina este vídeo visita nuestra tienda, juega, haz amigos y diviértete Gracias Mono Araña Hola viciados, muy buenas a todos hoy estamos aquí para echarnos una partida al clásico Cartagena recordad que este vídeo es solo de la partida si no sabéis jugar, en la descripción del vídeo y en este botoncito de aquí tenéis un link con el reglamento podéis ver las reglas del juego sin problemas y volvéis aquí porque aquí únicamente será la partida me acompaño en equipo habitual, tengo a Gonzalo que será el amarillo el amarillo hemos dicho el ojo el ojo no, el ojo es mío tenemos a Diego que será el azul y tenemos a Marmotón que será el negro hola, soy zurdo eres zurdo, sí, acuérdate de que eres zurdo a los zurdos les pegamos les tiráis piedras y les tiráis a la alberca les obligamos a escribir con la mano derecha porque son de desviados de desviados ¿qué ha pasado gente? yo muevo con la taza y me voy para allá siguiente venga tú Gonzalini de la pradera dale ahí Garfio venga venga pues yo un loro un loro, sí y soy un azulete así que pues nada pues venga vale pues yo voy a coger este es el loro ¿por qué el tiempo se detiene cuando juega a marmota? venga loro, loro estoy al loro marmota vaya brincapuzos has pegado bueno pues yo me muevo a la linterna y me muevo aquí siguiente uso la linterna una foto de su mujer ¿lo ves? no me mando con rodeos dale dale otro pistolón yo me voy a poner aquí ¿tiene algo especial que sea negra? eso es para reglas avanzadas es una regla más avanzada pero estamos jugando el modo básico que no lo hemos comentado ¿vale? es un buen momento para comentarlo es un buen momento vale venga siguiente marmota es un pasatiempo tan lindo como jugar a las cartas hoy al teatro es un pasatiempo tan lindo como jugar a las cartas hoy al teatro es un pasatiempo ser zurdo claro voy a escribir con la izquierda para tardar más así paso el tiempo ¿no? dale marmota vale marmota zurdo dale ¿podés grabar un vídeo? tiro uno de esto una pistola sí y me voy a la salida ¿no? sí ya te metes en el barco ya puedes huir de aquí está el loro cantando muy apropiado el loro para el juego de piratas es que cuando se va eso ya se asentime pues yo voy a jugar otra linterna y me voy aquí está la cosa de linterna hoy bueno yo cojo la pistola y vuelvo aquí también también vas a joder están tapados todos los pistolones dale meji yo me echas todo rápido yo me echas para atrás y te voy a coger una carta ¿vale? ¿no coge dos? no coge una porque había un muñeco cuando ha entrado eso es dale marmota vale pues yo creo que voy a echar uy perdón perdón me he olvidado de mi mano sí una linterna y voy a parar joder marmota estás ahí en la gran evasión sí sí yo voy a retroceder y voy a robar dos cartas está en modo fire marmota está en modo vamos a vos te gusta fugarse en los sitios cojo el garfio tú eres de los simpac ¿no? ¿y qué hago con esto? ¿te quedas ahí? ya tendrás que avanzar en otra jugando otro símbolo yo me he hecho una prótesis una prótesis de la mano ¿está al lolo o un fire eh? un fire ¿está de todo? a lolo lo llevo en whatsapp pues vale pues vamos a jugar un garfio me saltas un marmoto sí porque no quiero zurdos en mi mesa fuera si te deciste tú mal venga vale te voy a pintar ahora es que en un sal de izquierda te voy a pinchar con un cuchillo vale no hay que risa no hay que risa he hecho uno para atrás sí y me cojo una carna nos has cortado el camino a todos asqueroso sí nos has hecho una barrera vale pues yo juego al garfio y me llama hasta ahí siguiente oculto que me tengo el tesoro y meto este adelante pues yo un garfiete y me voy para acá muy bien muy bien si puedo meterme en mesa a uno sí venga adelante pues un garfio que sea mi destino digo lo de estos digo eso te lo llevas así sí señor yo no sé que estáis que estáis murmurando ahí atrás así vale pues yo lo que voy a hacer va a ser jugar pues una linterna y este se viene aquí retraso este y rompes todo el tablero y rompes todo el tablero y rompes todo el tablero y me llevo una sí venga adelante espantaliebres dale voy a dejarlo joder que bueno eres tío es que eres tan bueno dale marmota eso es el tesoro he hecho el garfio es que la mente pues eso es un tesoro y ya ha llegado sí más bien hola que ha ganado marmota perdón pero ha ganado marmota joder vaya puta paliza pero pero si yo no he llegado con ninguno perdedón es increíble porque somos todos compañeros de cárcel pero estos seis se van sí pues yo invoco el kraken de la isla y os hunde el barco ala eso es de otro juego estafador marmota que soberbia que raya de soberbia has tenido ahí pero marmota ¿cómo has hecho eso? jugando rápido pero ¿cómo? funciona jugar rápido funciona ¿sabes por qué es? ¿puedo usar la izquierda? ser zurdo ser zurdo y jugar rápido esa es la cara de todo no sos a la izquierda desviado ¿qué es zurdo? marmota hoy es zurdo marmota desviado sí bueno pues nada paliza aplastante de marmota y además que ni la he visto ¿sabes? entonces si no hubiera intentado hacerle algo darle una pata bajo la mesa abajo bueno pues nada que luego tienes que que la partida son muy largas ya 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 está bien está bien encima que marmota juega rápido muy bien marmota así siempre encima que juega rápido que se me saqueza bueno viciados pues ¿qué os ha parecido esta partida expresa en Cartagena? está bien marmota pues curioso ha sido tan rápido está bien ¿no? ¿has llegado a robar alguna carta marmota? sí sí he tenido que echar patas en una ocasión para... como en la vida real matarme por favor bueno viciados ¿vos conocidos que hacía con pinchos? sí bueno viciados pues nada lo he dicho hasta aquí la partida de Cartagena y nada ¿qué os ha parecido? ¿lo conocíais? ¿lo habéis probado? no olvidéis poner vuestra opinión en los comentarios recordad que si os ha gustado el vídeo hacedlo saber mediante un like y si no conocéis el canal recuerda suscribirte para estar atento a más juegos partidas como esta y mucho más no os olvidéis de visitar la página web elmonoraña.com que son los que han hecho posibles este vídeo por nuestra parte poco más hay que decir espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo ¡hasta luego! soy cerdo